Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Rodrigo Depol ya es rojo y blanco. Venía sonando el rumor cada vez con más fuerza en las últimas semanas y ya pues en los últimos días varios periodistas, varios medios en Italia lo dan por hecho, lo dan por cerrado ese fichaje. Así que hoy hemos estado en un acto con Enrique Cerezo y le he preguntado directamente cómo estaba el tema del fichaje de Depol y escuchando sus palabras, pues se ve que la cosa está prácticamente cerrada y que lo que queda es la firma y hacerlo oficial. Vamos a ver estas declaraciones, vamos a ver también todas las cifras del traspaso y también las estadísticas de Rodrigo Depol porque en algunas facetas es el mejor centrocampista de toda Europa. Os van a sorprender y vamos a ver también algunas de sus mejores jugadas. ¡Vamos con todo! El interés del Atlético de Madrid por Rodrigo Depol, que viene ya de hace muchos años, un interés que en concreto tenía el Cholo Simeone y ni más ni menos que de los años 2012, 2013 y 2014, cuando todavía Rodrigo Depol con apenas 18 y 19 años, pues jugaba en Racing, jugaba en Argentina. Y este interés pues ha sido tan fuerte que el propio Cholo Simeone lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a levantar el teléfono, ha llamado a Rodrigo Depol y le ha dicho quiero tenerte conmigo, quiero tenerte a mis órdenes, algo que hizo, como sabéis, con Luis Suárez y ya sabéis cómo terminó la historia. No es algo que habitualmente haga Simeone, pero sí cuando tiene mucho interés pues llama personalmente al jugador y ha sido determinante, ya que Rodrigo Depol tiene ofertas, pues ni más ni menos de otros equipos como la Juventus de Turín, el Inter de Milán o el Liverpool, pero ha querido venir a las órdenes del Cholo para jugar en el Atlético de Madrid. Y algunos recordarán que Rodrigo Depol ya ha jugado en España, ha jugado en el Valencia, en la temporada 2014-2015 y al principio de la 2015-2016 y dirán, pues no es que destacara mucho este Depol, pues la verdad es que no pero también es cierto que todavía era muy joven, apenas tenía 20 o 21 años, tiene muy poquito que ver este Depol con el de entonces, un jugador ahora muy hecho, que incluso ha cambiado de posición, entonces jugaba más por la banda, más incluso extremo, ahora juega más como mediocentro y vais a comprobar cómo ha crecido muchísimo y su última temporada en el UDNS ha sido un temporada. El representante de Depol es Agustín Jiménez, que a muchos quizá no les suene, pero es el mismo que el de Ángel Correa con lo cual ya conoce al Atlético de Madrid, conoce el club y ha facilitado las negociaciones pero quien lo ha puesto muy duro ha sido Udinese, su club allí en Italia que se plantó en los 40 millones de euros el Atlético de Madrid se hizo una primera oferta de 20 millones más Neuén Pérez, el futbolista que este año ha jugado cedido en el Granada y Udinese dijo no. Posteriormente se subió esta oferta a los 28 millones de euros, pero Udinese que seguía en sus 13, en los 40 millones y la última oferta del Atlético de Madrid, por la que parece que ya se va a rubricar ese acuerdo, son 35 millones más unos 3 millones de euros en variables, en bonus, con lo cual estaríamos hablando prácticamente de esos 40 millones de euros que pedía el conjunto italiano. Y entrando en más cifras, pues Depol que va a firmar por el Atlético de Madrid por 5 temporadas y va a cobrar unos 3 millones y medio de euros por temporada, una cifra similar a la que ahora mismo cobran en el Atlético de Madrid Marcos Llorente, Joao Félix, pese a que a muchos les sorprendía cuando se acaba el vídeo con todos los salarios del Atlético de Madrid, y también pues una cifra similar a la que cobra Carrasco o el propio Ángel Correa. Y en el golazo de gol entraba hoy, para contar todas estas cifras, y preguntábamos a Enrique Cerezo, le preguntaba directamente sobre este fichaje de Rodrigo de Pol, en el acto en el que hacía oficial su retirada el gran José Javier Hombrados. José Ignacio Fernández nos cuenta a la última hora, que creo que también le han preguntado a Cerezo del asunto. Buenas tardes. Cuéntanos, José Ignacio. Muy buenas, la maga llego. Pues sí, aquí en un acto hemos hablado con Enrique Cerezo, y la verdad es que escuchándole, pues se ve que está muy cerca la llegada de Rodrigo de Pol, se habla de esos 35 millones de euros, más 3, 4 en variables, que estarían muy cerca de los 40 millones que pide Udinese. Viendo las estadísticas, es sin duda uno de los mejores jugadores de la Serie A, 122 regates completados, siendo medio centro, y lo que nos decía Enrique Cerezo, pues prácticamente es que solo falta la firma, leyendo entre líneas, se podía entender eso, solo falta la firma para que lo puedan hacer oficial. Vosotros sabéis que se trabajan durante todo este tiempo con muchos nombres, con muchos jugadores, y al final unos salen y otros no salen, ¿no? Hay que esperar hasta que las partes estén de acuerdo para poder anunciarlo y confirmarlo. Yo no sé si me habré llamado al jugador de Pol, pero lo que sí que te puedo decir es que si es un jugador interesado al Atlético de Madrid, no se puede confirmar nada hasta que no esté hecho perfectamente y todo bien atado y bien sujeto a todo. Pues ya lo habéis escuchado, hasta por dos veces Enrique Cerezo dice que para anunciarlo primero, pues tiene que estar bien atado y bien sujeto, ¿y esto qué significa? Pues que lo que falta es que firme, ¿y qué falta para que firme? Pues ahora mismo Rodrigo de Pol está jugando a la Copa América con la selección de Argentina, donde es titular, y se espera que quizá la semana que viene podría estampar su firma en el contrato Rodrigo de Pol y ser ya de manera oficial rojiblanco. Y pese a ser internacional con Argentina, pero la buena noticia es que Rodrigo de Pol no ocupa plaza de extra comunitario, ya que tiene la doble nacionalidad, es también italiano, y hablaba en la conexión en gol de esas estadísticas de Rodrigo de Pol, de esos 122 regates completados, que le convierten en ese aspecto en el mejor centrocampista, no sólo de toda la serie A en esta última temporada, sino que en cuanto a regates se refiere ha sido el mejor centrocampista de toda Europa, que se dice pronto. Y en cuanto a conducciones progresivas, que no es otra cosa que ir avanzando con el balón controlado, ganando terreno, ya sea driblando contrarios o no, pues Rodrigo de Pol, que ha sido el segundo mejor centrocampista de toda Europa, con 447 conducciones progresivas, sólo por detrás del barcelonista Frankie de Jong, que ha hecho 488. Y dentro de estas grandes estadísticas, ¿sabéis cuál es prácticamente la única que tiene que mejorar? La de suscriptores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es gratis, tenemos que llegar a los 5.000 suscriptores, así que ayudadme a crecer también en esta estadística, no cuesta nada, dadle aquí abajo a suscribiros, para ayudarme a que el canal siga creciendo. Y mientras le dais al botón de suscribirse, vamos a ver otras jugadas de Rodrigo de Pol, como podéis ver tiene un gran regate, muchísima habilidad para marcharse de contrarios, vamos a ver aquí esta ruleta, otra ruleta más, tiene muchísimos recursos el futbolista argentino, y esta jugada no la podía dejar pasar. ¡Vaya rabona que se saca! Y es que se la pone a la cabeza, se la pone a la cabeza al compañero, lo volvemos a ver repetido, menuda clase, menuda calidad, y miren este recorte, me recordó muchísimo a Milinko Panti, que hacía mucho eso, amagar con el centro, y después recortar, y es un futbolista potente, con zancada, lo podéis ver aquí, y un recurso más, vaya cañito que le tira al rival, recursos ilimitados, además un jugador que tiene un gran pase en profundidad, no en vano ha dado 10 asistencias de gol esta temporada, miren esta, como la para, y el pase en profundidad, para que su compañero marque, o esta otra se la pone a la cabeza, y para adentro. Y siguiendo con estadísticas top de Rodrigo de Pol, pues nos vamos a centrar también en la faceta destructiva, lógicamente algo muy importante para el Cholo Simeone, y más si termina jugando en la posición de medio centro, bueno, pues Rodrigo de Pol, es el segundo centrocampista de toda Europa, esta temporada, que más duelos ha ganado, con 294 duelos ganados, está por delante en esta estadística, de algunas máquinas en esta faceta de la recuperación, como puede ser el brasileño Casemiro, o el francés, en Golocante. Y además de todas estas grandes estadísticas, recuperaciones, regates, conducciones, pues en los números más gruesos, también han sido espectaculares, 9 goles y 10 asistencias ha firmado esta temporada, y gracias a esos grandes números de Depol, pues ha ayudado en gran medida, a que se haya salvado esta temporada Udinese, sin pasar apuros. Y vamos a ver algún gol más de Rodrigo de Pol, tiene una gran sangre fría a la hora de definir, lo vamos a ver también en el siguiente tanto, la dejada, y miren como se pone nervioso. Y tiene un gran golpeo desde fuera del área, pero principalmente, lo que tiene es una grandísima colocación. Pues ya habéis visto un poquito de más de Rodrigo de Pol, bajo mi punto de vista es un jugador con muchísima calidad, muy aprovechable para el Cholo Simeone, quizá no es el perfil de pivote defensivo o de ancla, el 5, que parecía que necesitaba el Atlético de Madrid, pero Simeone está muy empeñado en traerle, muy convencido, con lo cual, siendo así, seguro que le va a sacar un gran rendimiento, puede jugar en cualquiera de las posiciones del tribote, que en ocasiones ha planteado esta temporada el Atlético de Madrid, tanto en los puestos donde han jugado Coque, Saúl, Llorente, puede jugar también más volcado a una banda, tanto de interior como de extremo, con lo cual, un futbolista que creo que puede dar un gran rendimiento al Atlético de Madrid, y lo que quiero saber ahora es vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros, Rodrigo de Pol? Si es uno de los fichajes que habríais traído al Atlético de Madrid, si os ilusiona, o por el contrario habríais preferido otros nombres, decidme qué jugadores traeríais vosotros, ficharíais vosotros para este Atlético de Madrid, quiero saber vuestra opinión, quiero leerla en vuestros comentarios, y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!